Gracias, presidente. Como usted dice, yo sé que muchos de los televidentes, padres, maestros, rectores, estaban muy ansiosos por entender cómo sería la continuidad en el sistema educativo. Parto primero, presidente, de agradecerle a las familias, a los maestros, secretarios de educación y rectores que han hecho un trabajo muy dedicado todas estas semanas y contarles que viene a partir del 31 de mayo. Y contarles que así como el presidente lo dijo y pudieron escuchar al ministro de Salud y los representantes del Comité Científico, todas estas medidas son tomadas en conjunto con ellos y como voy a mencionar ahora, con todas las autoridades locales, viendo cada caso y viendo cómo evoluciona la pandemia en las distintas regiones del país. Inicio por colegios públicos. En colegios públicos, acorde además al decreto 660 que emitimos la semana anterior, nos da todo el marco para la flexibilidad en el calendario escolar. ¿Y esto a qué se refiere? Que los meses de junio y los meses de junio estableceremos con cada una de las secretarías trabajo en casa y los ajustes que sean necesarios para prepararnos para a partir de agosto, como lo ha dicho el señor presidente, con todos los protocolos, con todo el cuidado, tener un modelo que él mencionó. Este modelo se llama alternancia y es un modelo que significa en términos muy sencillos presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y ustedes se preguntarán por qué, porque me van a oír repetir este término frecuentemente. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos, horarios. Piensen que activar el sector educativo, además de este amor y trabajo de los maestros, es pensar en el impacto en el transporte, en los horarios de las distintas cohortes, en las dinámicas de cada municipio. Entonces, todo esto, señor presidente, vamos a iniciar a trabajarlo con los secretarios de educación, que de antemano nos han venido planteando diversas estrategias y que al protocolo que tiene el ministerio, desde mañana comenzamos a robustecerlo y nutrirlo con la actividad de cada una de las regiones. Colegios privados, que también obviamente necesitan claridades en esta información. Los colegios de calendario B, ustedes saben que ya están, quienes cursan en calendario B, colegios privados, están por terminar ya su año escolar, entre finales de mayo, principios de junio, es decir, terminan su año escolar con trabajo en casa. Y retornan, según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen, después de agosto, con las mismas medidas que he mencionado, de protocolos, de distancia social, cuidado y demás que incorporaremos en los protocolos. Colegios privados de calendario A, la misma referencia que mencionaba el señor presidente, junio y julio, trabajo en casa y nos organizamos también con estos calendarios para a partir de agosto tener las distintas aprobaciones por parte de las entidades territoriales. Y finalizo con educación superior. Mencionaba el presidente, y esto lo hablábamos con los rectores de públicas, privadas, de instituciones técnicas y tecnológicas, era clave con los protocolos del caso activar los laboratorios de práctica. ¿Para qué? Para poder terminar los semestres que se venían cursando con trabajo en casa. Pero tenemos que prepararnos, por eso estamos avisándolo el día de hoy. Hemos creado un comité de presidente con universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas para preparar a detalle estos protocolos, para que en la fecha autorizada por cada entidad territorial, entre junio y julio, activemos prácticas de laboratorio. Y nos preparemos, igual en el resto del sistema, para a partir de agosto tener este modelo que ha expuesto el señor presidente de presencialidad con alternancia, como llaman en educación superior, que es presencialidad asistida por tecnología, dependiendo pues del grado de virtualidad o de uso de tecnología. Finalizaría, presidente, recordando, como usted lo dijo, para los niños, y hoy se incluyen los menores de seis años, continuamos en estos meses y en este mes de junio con actividad física, que también es muy importante en los horarios y con los parámetros que se han establecido con el ICBF y con la Consejería de Niñez y Adolescencia. Y recordar a todos los papás que nos están escuchando, y obviamente a los maestros y a los alcaldes, esto es un trabajo de compromiso. Vamos a impactar muy positivamente una generación que va a entender que el cuidado no es individual, que el cuidado es colectivo y que el valor de la solidaridad, como lo han expuesto aquí muchos de los colegas, es un valor que se va a exhibir día a día si queremos que este modelo funcione y si queremos coayudar y también enseñarle a las familias en todo lo que sigue de este proceso, en lo que va a ser muy importante la participación de todos y como sector estaremos allí dando ejemplo. Daremos, presidente, los detalles ya para secretarios y para rectores en esta semana.